Para mí siempre es un honor presentarle grandes mujeres. Las mujeres de una u otra forma han llevado la historia de este planeta hacia un rumbo y esa reivindicación de los derechos de la mujer sigue siendo más vigente que nunca en personalidades como tú, Mercedes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bonita intro. Bienvenida a nuestro programa. Para mí es un honor tenerte. Igualmente. Muchas gracias por la invitación, de verdad. ¿Hija de un gran cubano? Sí. Pero tienes esa raza mezclada entre Cuba y Chile. Sí. ¿Tus padres? Mi papá es cubano y mi mamá es chilena. Ah, mira, pero cómo se dio esa mezcla, ¿no? Mi papá llegó acá como hace unos 20 años y mi mamá era bailarina y mi papá llegó haciendo música en una salsoteca. Se conocieron en una salsoteca. ¿Y tú naciste? Y ahí nací yo. De esa mezcla hermosa nací yo. Mercedes, ¿cómo fue llevar tu cultura, tu esencia, tu descendencia ante una sociedad que de pronto no estaba acostumbrada o preparada en ese momento para recibir migración del extranjero? Claro. Sí, hace 20 años era súper difícil. O sea, en esta misma plaza yo era la única niña negra jugando. Nadie hasta el día de hoy me cree que soy chilena porque soy negra y es como, oye, está pasando, es real. La xenofobia, el racismo son términos que actualmente son muy entendibles, ¿no? Porque son muchos los casos. Mucho en la escuela. Cuando estuve en la básica, en la media y hasta en la universidad viví mucho bullying racista. ¿Cómo lograste afrontar desde pronto todo este tema? Sí, evidentemente afrontarlo es súper difícil porque afecta directamente a la salud mental. Pero creo que tener una buena red de apoyo, un núcleo familiar con el que uno pueda tener confianza es súper importante. Toda esta experiencia te llevó de pronto a donde estás ahora, siendo una portavoz de la mujer afroamericana. Qué lindo, sí. Qué orgullo, ¿no? Sí, mucho orgullo y con mucha responsabilidad también. Porque me pasa que se me acercan muchachas negras, afrochilenas o mujeres negras migrantes ahora en Chile que están en la escuela, por ejemplo, de chicas de 8 años o de 17 años que son edades súper importantes como de la construcción de la identidad. Y se me acercan a pedirme consejos, por Instagram me preguntan mucho. Ahí creo que una tiene que tener mucha responsabilidad y humildad al momento de transmitir un mensaje. Actualmente eres parte de una organización internacional que aglomera la afrodescendencia. Cuéntame esa experiencia. Sí, pertenezco a la revista española Afrofeminas, que es una revista digital para mujeres negras y hispanohablantes. Estabamos mujeres del mismo continente africano, de Europa, de Estados Unidos, del Caribe y Latinoamérica. Y yo con otra compañera, de Chile al menos, somos las representantes latán de Chile de Afrofeminas. ¿Cuál es el papel de la mujer en este momento, en este Chile que se está construyendo para que sea un país cada vez mejor? ¿Qué nivel de protagonismo tiene la mujer el día de hoy? Creo que el papel de la mujer en este momento es súper importante para la equidad de los derechos, para que se respeten los derechos fundamentales. El de nuestros derechos reproductivos, los derechos de la vivienda digna, que se respeten los cupos laborales. Creo que esas son cosas básicas para poder llevar una vida más digna. Y nosotros estamos seguros que teniendo capitanas como Mercedes, este país realmente llegará a ser el país que todos queremos. Gracias Mercedes. Muchas gracias. Te quiero invitar al programa para que conozcas a Carlos Zulvaray y a Carlos Lachman y nos cuentes un poco más de tu historia. Sube. Mercedes nos acompañará. Mercedes, bienvenida. Gracias. Para mí, para nuestro equipo es un honor tenerte en nuestro estudio porque la lucha por la reivindicación del derecho de la mujer, mucho más en este país, es algo que nos debe implicar a todos. Y que tú seas portavoz y tengas esa bandera, para nosotros siempre es un honor. Muchas gracias, de verdad. Bienvenida Mercedes, en tus aros tienes el mapa de Sudamérica, ¿cierto? Es el continente africano. El continente africano, mi bolito Sudamérica. Se parece de nefos, sí, pero es el continente africano. El continente africano son raíces que llevas con orgullo. Mira, ahí estábamos hablando de xenofobia y de racismo y es un concepto que nosotros como venezolanos lo sabemos como concepto, pero no como vivencia. En mi país nunca se echó de menos a una persona por tener diferente color, diferente tipo de cabello, diferentes tamaños, diferentes contexturas. El flaco y el delgado para nosotros siempre fue igual. Entonces, desde tu punto de vista de vivencia, cuéntanos un poco más cómo fue esa experiencia, cómo enfrentarlo y cómo mantenerte de pie. Sí, fue súper fuerte, sobre todo cuando eras chica. Cuando eras chicas en el colegio, era un colegio donde era la única niña blanca, o sea, la única niña negra con puras niñas blancas en la sala de clase. Salía al colegio, al patio y era la única niña negra. Entonces, me miraba y miraba a los demás y no me veía ninguna otra niña. Ninguno tenía referentes cercanos, como que mi único referente era, no sé, Mel B de las Spice Girls que podía ver por la tele, pero nada más. Entonces, mucho tiempo crecí creyendo que era un error. Y creo que ninguna niña, ningún niño debe sentir eso en su vida. Y creo que por eso estamos aquí ahora también en este momento, porque es nuestra responsabilidad también construir una sociedad más digna para las infancias que vienen en camino también. Mercedes, desde que eras infante hasta ahora, ¿has visto un cambio en cuanto a la sociedad con el tema del racismo? Sí, completamente. O sea, creo que es súper importante entender que el racismo no son casos aislados, no es como lo que pasó con Jean Florville o lo que pasó con George Floyd, sino que el racismo funciona como un sistema. Y entenderlo así ayuda mucho para saber que lamentablemente va a perdurar en el tiempo. Pero nosotros podemos hacer cambios, somos agentes de cambio. Y creo que sí se ha visto un cambio en la sociedad chilena, al menos, desde que yo era chica hasta ahora. Justo hoy día una amiga me decía que la profesora de su hijo del colegio es una mujer negra, con unas trenzas maravillosas hasta la cadera. Entonces esos son mensajes de reconocimiento, de representatividad y de inclusión súper importantes. Aquí en este país se está viendo una inclusión enorme. Mercedes, mira, yo tengo una hija, mi primera hija, y ella tiene el cabello como tú. Hermosa. De hecho, la llevo tatuada en mi brazo. No sé si cámara me la puede tomar acá. Y hay una comiquita, una caricatura que mi hija siempre ve, se llama Karma. Y Karma relata la historia de una niña afroamericana con el cabello así. Y ella dice, papá, mira, tiene el cabello como yo. Entonces, ¿qué tan importante es identificarte en otro? Sí. Y mucho más siendo niño, ¿no? En tratar de verte en otras figuras. Sí. Tuviste casos de xenofobia, de pronto hasta inocentemente, ¿no? Porque no sabemos cómo tratarlo. Sí, súper. O sea, me pasó que una vez incluso tuve que mostrarle mi carnet de identidad a un compañero en el colegio, porque no me creía que yo era chilena por ser negra. Y era como, te estoy mostrando mi carnet. Y me decía, no es mentira, tú naciste en Cuba y llegaste acá, chica. Y yo como, nací acá. Y mucho tiempo lo decía con rabia. Y ahora ya estoy en una etapa en que entiendo desde dónde viene esa ignorancia, no es con maldad. Y digo como, sí, soy chilena. Ya no explico. Como que digo, sí, soy negra y soy chilena. Ah, ya. Y es bonito igual lo que pasa hacer ese ejercicio. Y creo que la representación, como dices, es súper importante. Es muy bonito que Pixar, que Disney ahora tengan princesas afro-negras. Sí, importante. Es muy importante. Importante. Importante también saber, Mercedes, que personas como tú que estén dando la cara por una organización en pro, hacer que eso deje de ser un tabú. Es importante saber qué está pasando en el mundo porque nos estás diciendo que también hay una organización que está en Estados Unidos y en muchas otras partes. Tú eres una de las caras latinoamericanas de la organización apoyando el derecho del no más al racismo. Porque también pasa en los juegos de fútbol. Yo que soy muy amante de los deportes, a los jugadores que son de color, todavía hasta estas alturas los tildan con racismo. Y en todos los juegos se ve grandísimo el cartel que dice, no al racismo. Hay que tratar de entender también que no todas las culturas son iguales, pero sí hay que tratar de entender que nosotros también somos morenos. Y yo también quiero al blanco. Y yo quiero al chino. Exacto. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para la gente que nos está viendo? ¿Qué le podrías decir para que cambien un poquito esa mentalidad y cambien esa percepción del racismo? Creo que para cambiar la percepción del racismo es súper importante amar nuestras raíces. Es correcto. Amar nuestras raíces. Si no sabemos de dónde venimos, pregúnte. Pregúntele a su abuela, pregúntele a su mamá. Las abuelas guardan muchos secretos en todas las culturas. Y vamos construyendo entre todos como sociedad nuestra identidad. Creo que es súper importante lo que tú dices. No es para generar un más obvio, más división, sino que este autorreconocimiento de, ok, yo soy una mujer negra. Otras amigas dicen, yo soy una mujer indígena. Es para que haya más respeto y más orgullo en las diversidades. Claro que sí. Mercedes, muchísimas gracias. Para este canal, y no solamente para este canal, sino para Chilesuela, convertirnos en bandera de la inclusión es muy importante. Y tener invitadas de talla enorme como tú, esa mujer que de verdad apuesta a un Chile más unido, un Chile con más inclusión, es muy, muy importante. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos seguir teniéndote en otras oportunidades, Mercedes. Igualmente, muchas gracias. Nosotros ya volvemos con más de tu programa Chilesuela.